Música Aquí seguimos disfrutando nuestro viernes y ahora nos dirigimos a un café El día está nubladito así que creo que está muy apropiado de nos a tomar un cafecito ya que nos encanta aparte Y alguien nos va saludando Hola, saludos a todos Ahora sí ya vamos en camino y ya a relajarnos nada más Ya fuimos de compras un ratito y ahora sí ya relajarnos y seguir disfrutando este viernes Y espero que también nos estén disfrutando a ustedes Un ice coffeecito ¿Un qué? Un ice coffee, a mí se me antoja un ice coffee, ¿a ti? No sé, es que siempre quieres coffee pero cuando adentro ya está muy frío adentro Sí, depende de... O sea, muy frío lenta y siempre está bien al lado y tengo que agarrarlo calentito Mi esposa agarra dependiendo de la temperatura Yo no, yo se me... A mí siempre se me antoja a algún lado Algo lado Pero... Digo, como que estamos acostumbrados a tomar el latte Y luego después ya le cambiamos ice coffee Y yo sé que siempre te antoja a ti pero te da frío y ya no te lo pides ¿Ah? Estoy muy frío lenta Y yo también te que... Y yo sé que yo le понимаю Pues hemos llegado al café, estamos hablando un poco despacito porque no sé si nos dejen aquí grabar, a ver si no nos regañan ahorita, mi esposa está disfrutando su café y su ¿cómo se llama? Biscotti, Biscotti. Y ya estamos aquí en el café, está bonito el lugar, está como a gusto, casi no hay gente. Rafa se pidió un inmenso cinema room y me arrepentí porque está bien rico. ¡Hey! Y seguimos en el café, nos venimos para afuera porque está bien rico, como les había dicho está nubladito y ya nos íbamos pero encontramos una mesita bien chida y está bien a gusto. Y ya casi cierran también, no queríamos estar ahí. Nos iban a correr, esa fue la verdad, ya nos andaban corriendo. Yo me siento un poco incómodo cuando ya van a cerrar y me gusta irme con media hora de anticipación porque luego como que te empujan a... Rafa tiene un trauma con los horarios, cada vez que vamos a una tienda se tiene que fijar a qué hora cierran. Y puede ser las 5 de la tarde y él está preocupado que ya vayan a cerrar, no sé por qué. Me gusta gastar mi tiempo y no entrar. Tiene una obsesión con los horarios así chiquita. Es que no me gusta entrar a la tienda y luego que digan, ya van a cerrar en 20 minutos, para qué. A las 5 de la tarde, checa. ¿Cuál tienda cerrar a las 5 de la tarde? Lo vinimos a tomar este, está bueno el café, aquí está una desca ofensada y diferente. Yo ya me lo acabé. Pero te doy. ¿Qué tal? Está chido. ¿Me refresca? Qué rico. Si vieron el video pasado, los últimos dos videos que subimos, muchas gracias. Se los agradezco muchísimo y espero que nos sigan viendo. Y no sé, nada más quería decirle muchas gracias a los que vieron los dos videos pasados y a los que van a seguir los futuros. Muchas gracias. Apenas estamos comenzando, pero estamos felices de estarlo haciendo porque estamos haciendo algo que nos gusta, que es grabar y a la misma vez pues espero que entreteniéndonos poquito o conociéndonos poquito con ustedes y ya. Está chido. Sí. Apoyen a mi esposa. Nosotros lo hacemos nada más para hacerle reír un ratito, para que vean lo que hicimos en el día y ahí vamos a estar subiendo un poco más de videos, de todo, de todo. Vamos a abarcar todo. Sí, ya pronto van a salir todavía más videos, así que espero que si vieron los anteriores nos sigan viendo y ya. Y de seguro va a haber muchos más videos como estos de cafés porque nos encanta el café. Sí, déjenme les platico que estamos obsesionados poquito, así, con el café, nos encanta el café. La casa tenemos de muchos y nos la pasamos yendo a cafés. O sea, a lo mejor va a haber videos donde vayamos a explorar otros lugares de café como este. Y sí. Esta es agüita, es agüita. Agüita dulce. Este café. Está bien, está bien, está bueno. La mera neta, la mera neta, no sé por qué, pero el nuevo café que sacó Starbucks, no es por ser así tan básico, pero se me hace que está bueno el cold brew que sacó Starbucks, me gusta mucho. Ya cuando pruebo de otro lugar como que sí se me hace... Diferente. Sí, un poco diferente. Este no me... Sí me gustó, pero lo que no me gustó es de que sí sabe mucho como a vainilla, como le echan la syrup esa, como que sí sabe mucho a vainilla, pero... Eh, le doy un ocho. Un ochito, un ochito le doy. Ya le doy un nueve, porque tienen muchos, muchos postres. Muchos. Y muchos, la mayoría de los cafés casi no tienen así como panecitos. Este tiene muchos, creo que tiene hasta desayunos y lonche y... Me emocioné. No, y luego de un cafecito, pero yo me eché mi panecito, mi... ¿Cómo se llama? Un cinnamon roll. Así, inmenso. Ahorita, ahorita ya se los enseñamos, creo, solo, casi. Sí. Y me arrepentí porque me antojé. Y luego mi panecito estaba así. Sí, sí me reí. ¿Un biscotti? Rafa tenía un panecote y luego yo así, chiquitito. Sí, pero ni me lo comí yo. Me dejé casi todo. Dios bendiga. Nos vemos para la próxima. Jó, súper bien. ¡Gracias!